Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y muy nutritivo el día de hoy, chicos. Una rica ensalada de frutas. Mire, el toque de la salsa va a hacerla muy especial. Los ingredientes en pantalla, anótelos muy, muy bien. Acostumbre a los niños a que inicien su día con fruta. Es delicioso. No veo por qué no deben de hacerlo diariamente. Mire, usted requiere media taza de fresas en mitades, media taza de moras, un kiwi en rodajas, un plátano picado, media taza de uvas, media taza de granola y para la salsa, una taza de yogur griego, natural, por favor, una vaina de vainilla, una cucharadita de ralladura de limón, una cucharadita de miel de abeja y un poquito de granola, por supuesto, para darle esa textura y ese crunch a esta rica ensalada. Vamos a iniciar, bueno, con nuestra deliciosa salsa. El otro día que utilicé el yogur griego, me escribieron en Facebook, tengo que ir a Grecia a comprar el yogur. No. Lo venden en el supermercado y la verdad que es delicioso. Ahora es muy accesible. El yogur griego tiene muchas más proteínas que el yogur regular. Es mucho más denso y es delicioso. Lo van a encontrar, créanme, búsquenlo en el supermercado. La marca más importante de yogur lo produce. Así que es muy rico. Entonces, hoy creo que nuestro ingrediente especial estrella es esta vaina de vainilla. La vaina de vainilla, ya saben ustedes, ¿verdad? Que es originaria de México, que los españoles llegaron aquí al puerto de Veracruz y se enamoraron de esta orquídea. Es una orquídea, la vainilla. Y la vaina, bueno, es lo que utilizamos en la gastronomía y es una maravilla. No tiene nada que ver con el extracto de vainilla. Tiene un sabor mil veces mejor. Y mire, con un cuchillo se abre y se le saca toda la semillita. Toda la semilla. Ahí está. No, no, no. Es súper potente. Es deliciosa. Mire, con esto negrito que tenemos ahí, son las semillas. Cuando usted se come un helado de vainilla y le ve las pequeños puntitos negros, es un helado auténtico de vainilla. Así lo puede saber usted. Y es delicioso. Es un poquito costosa, lamentablemente, pero si usted vive en Veracruz, seguramente en su jardín se le da. O si tiene algún mercado que tenga esta maravilla gastronómica, también compre. Si no, utiliza extracto de vainilla, pero trate de comprar uno de buena calidad porque el que es muy, muy económico, el sabor es diferente. Entonces, bueno, es el toque especial del día de hoy de nuestra deliciosa salsa. Vamos a poner el yogur. Regreo, vea la densidad de este yogur. Maravilloso, parece crema, ¿verdad? Pero no, es yogur. Y miel de abeja, un poquito. Le hace. No hay que exagerar con la miel de abeja porque el yogur natural ya está un poquito endulzado y no queremos perder ese toquecito que le da la vainilla. Y para contrarrestar la miel, ya se nota que me gusta lo acidito, le vamos a poner ralladura de limón. El limón y la vainilla, ay, no, no, no sabe. Esos pequeños detalles en un yogur le hacen a usted, bueno, la mañana diferente. Entonces, tenemos ya nuestro yogur listo. Vamos a hacer dos presentaciones, en un plato y en una copa. Usted, mire, aquí tengo fresas. Utilice las frutas que tenga accesibles en el supermercado de temporada. Son las más económicas, son las más frescas. Y entonces, lo bueno es que usted, bueno, tiene oportunidad de mezclar frutas, de ir a buscarlas ahora que está de vacaciones, sobre todo para consentir a los niños. Un poco de kiwi, que yo últimamente le he recomendado mucho el kiwi por su alto contenido de vitamina C. Blueberries, que son buenos. Bueno, una maravilla. Sí son un poquito caras, pero vale la pena lo ricas que son y los nutrientes que nos aportan. Entonces, en una copa vamos a poner un poco de esta salsita de yogur en la base. Vamos a poner unas poquitas de moras. Ay, delicioso, ¿verdad? Este plato de frutas me parece a mí que es especial para consentir a los que más quiere usted en casita, que por supuesto es la familia. Entonces, ponemos kiwi así y ponemos un poco más de esta salsita. Lo puede hacer de manera individual o como le digo en un plato. Un poco de granola para darle ese crunch. Y bueno, en el plato hacemos exactamente lo mismo. Ponemos en el centro nuestro delicioso yogur con semillas de vainilla que se va a enamorar de la vainilla y le va a poner un poquito de granola. Listo. Tiene un desayuno nutritivo, delicioso y por supuesto, muy saludable. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.